El Hotel Delta está a solo 10 kilómetros de las Bardenas Reales, un paraje natural protegido por la UNESCO. Ofrece conexión wifi gratuita y habitaciones con aire acondicionado, televisión vía satélite y carta de almohadas. El hotel está a pocos pasos de la Catedral de Tudela y de la Plaza Nueva. Tudela es una de las ciudades más importantes de Navarra y se encuentra a 90 kilómetros de Logroño, Pamplona y Zaragoza. Se pueden alquilar bicicletas en la recepción y el hotel ofrece guías gratuitas de Tudela. También se organizan recorridos en Seguay por las Bardenas Reales y por el cercano Parque Natural de Moncayo. El Delta sirve un desayuno buffet diario y se pueden pedir pizzas en el hotel. Además, en las calles de los alrededores hay muchas cafeterías y restaurantes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!